Su Yang Dae es el centro desde el que un comandante militar dirigiría a los soldados durante ejercicios militares y guerras. En la parte trasera se construyó un No Dae de 8 lados, donde se quedó No Su, un soldado que disparaba una ballesta. Además, aunque actualmente no ha sido restaurado, se construyeron tres habitaciones traseras. Un puesto de mando, llamado Yang Dae en coreano, es el centro desde el cual un comandante militar dirigiría a los soldados durante ejercicios militares y guerras. En la fortaleza H.W.A. Song, hay dos puestos de mando. Uno en la sección occidental y otro en la sección oriental. Situado en la cima de la montaña Pal Dalsan, el puesto de comando occidental era el centro de mando general de la fortaleza H.W.A. Song. En 1795, cuando el rey Yong Jo visitó la fortaleza, desde este puesto tomó el mando del entrenamiento militar. La escena de este famoso acontecimiento quedó ilustrada en varios registros reales. También fue pintado en biombos plegables de ocho paneles, junto con otros momentos importantes de la visita del rey. La placa de madera que dice, H.W.A. Song Yang Dae, que significa, puesto de mando de la fortaleza H.W.A. Song, fue caligrafiado por el rey Yong Jo. Su Yang Dae, está situado en la cima de la montaña Pal Dalsan. Puedes pasar por alto el palacio temporal de H.W.A. Song, y todo el Suwon. Porque es el lugar más alto de Suwon. Las escenas del amanecer y el atardecer también son excepcionales. El rey Yong Jo diseñó y construyó la fortaleza Suwon H.W.A. Song, muy meticulosamente, usando la montaña Pal Dalsan. Y la montaña Pal Dalsan es, naturalmente, la fortaleza más segura. También construyó el palacio temporal H.W.A. Song, debajo de la montaña Pal Dalsan. Porque hay muy poca gente cerca de la tumba de su padre, el rey Yong Jo espera eso. Mucha gente se reunirá y esta zona se convertirá en una zona económicamente próspera. Entonces diseñó la fortaleza Suwon H.W.A. Song. Mientras esté aquí, él quiere garantizar la seguridad. Entonces creo que la existencia de Sujang Dae fue muy importante. Porque tiene una vista de todo el Suwon, y controla todo el Suwon. En un lugar con poca gente. El rey Yong Jo, tuvo que quedarse por mucho tiempo. Por eso pienso Sujang Dae, jugó un papel importante en garantizar su seguridad. Sujang Dae se encuentra no muy lejos del palacio temporal H.W.A. Song, donde se quedó el rey Yong Jo. Y debido a que Sujang Dae está ubicado en el lugar que da directamente al palacio temporal H.W.A. Song. Sujang Dae jugó un papel muy importante para garantizar la seguridad del rey Yong Jo de la dinastía Jo Son en Corea. Ubicado en el punto más alto del área de Suwon. Sujang Dae fue capaz de descubrir enemigos. Acercándose más rápido a la fortaleza de Suwon H.W.A. Song. Si los enemigos invaden la fortaleza Suwon H.W.A. Song. Pudieron escapar del rey a la montaña Pal Dal San, una fortaleza natural. Porque la montaña Pal Dal San es un lugar donde podrían resistir hasta el final, Sujang Dae era un lugar muy estratégico. Pal Dal San, una fortaleza de Suwon H.W.A. Song. Pudieron escapar del rey a la montaña Pal Dal San, una fortaleza de Suwon H.W.A. S.A.W.A. 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 S.A.W.A.